Este, si lo voy a decirte para un día entero, día número 3, sin un solo trabajador aquí en el antiguo control de la iglesia de Bernan, donde se está construyendo el CDI CUNECAMPLAGONES. No hay absolutamente nadie, a excepción del vigilante que está allá sentado. Qué lástima, pero este trabajo de aquí, el CDI, se paró totalmente, lleva tres días parado. Hoy estaríamos en el día número 48 de los trabajos acá en el antiguo control de la iglesia de Bernan, donde se construirá el CDI CUNECAMPLAGONES. Este costo está totalmente abandonado, totalmente abandonado este sitio. No hay ningún trabajador, no hay absolutamente nadie, solamente el vigilante que está asentado. De resto, igualito, la misma escena de hace tres días, sin absolutamente nadie, no hay ingeniero, no hay trabajadores sociales, no hay absolutamente nadie. Y es el tercer día sin ningún trabajador acá, sin ninguna obra que se esté realizando. Este es Siloé, Silite, para el mundo entero. Lástima que eso esté pasando acá en Siloé. Pero parece que es el augurio de una tragedia acá con este CDI, que con un mombo y platillo el alcalde y la señora Jimena Zamorano han anunciado. Y inicialmente tres días sin trabajo es un fracaso realmente. Esperemos que se retifique esta situación y que se empiece por los trabajos lo más pronto posible el próximo lunes 11 de marzo de 2019. Este Siloé es Silite, para el mundo entero. Hoy es sábado 9 de marzo de 2019. En el tercer día sin trabajos de acá, en el futuro CDI CUNECAMPLAGONES. Gracias. Gracias.